Vengo del canto del colibre, de la sangre olorosa del volcán. Canta el adhiero a su paso con las bestias, las vías del tren, los días fríos en la escala, con los volcanes taciturnos e impecables. Soy un camino de hoy a mes, una bota de tiempo, un grito perdido en el mar, un aliento de yegua en Brahma, nostalgia de la lluvia, de las flores, la estación y las lágrimas del santo.